Estamos de vuelta en El Fusil y espero que estés disfrutando de este segundo especial recordando lo mejor de las emisiones obviamente de las sesiones fusileras te recuerdo que nos sigas en las redes sociales para estar al pendiente de lo mejor de la información musical en nuestra ciudad, México y Latinoamérica en este segundo bloque tenemos las presentaciones de Relicario y La Trola no te despegues de la señal de este televisión que ahorita regresamos con más música y más de las sesiones fusileras ¡Suscríbete al canal! Estoy al lado de un hombre alado El ha bajado por el tejado Se ha levantado Se ha levantado Me ha divisado Y no sé qué hacer Sé que no creerás Lo que está bajo su piel Sé que no creerás Un hombre alado Se ha desplomado Él está pintado Él está pintado De un azul plateado Él está desesperado Se ha equivocado Me ha provocado Me ha provocado Un descontrol En mi cabeza Sé que no creerás Lo que está bajo su piel Lo que está bajo su piel Sé que no creerás Un hombre alado Un hombre al lado Me ha divisado Un hombre al lado Oh 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 Si te lo creerás lo que está agafó su piel Si te lo te lo creerás Hombre al lado me a ti diciéndolo Hombre al lado oh oh un hombre al lado me ha divisado oh 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 un hombre al lado oh 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 Miro desde la ventana al vaivén del mar Es marea que se lleva la felicidad Quien te viera tan serena sin siquiera remar Flotando a la deriva de esta cruel ciudad Flotar, flotar, sin siquiera remar Flotar, flotar, ni siquiera hay mar ¿Dónde flotar? El cansancio no me deja seguirla más El mensaje en la botella se me perderá El velero que me trajo pronto se hundirá Es fugaz el viento y me tira para atrás Fugaz, fugaz, me tira hacia atrás Fugaz, fugaz, es el viento feroz y fugaz Me convierto en una piedra que rompe las olas Me escollo con la forma de algún animal Los peces comen de mis pies las largas horas Y el musgo de mis ojos no me deja mirar El fin El fin El fin El fin El fin Eres leyenda que se encuentran en la barra del bar Los marinos, los que pescan, los que saben del mar Te hallarán culpable por lograr petrificar Al valiente o al cobarde que te quiera besar Besar, besar Al valiente que te quiera besar Al cobarde que te logro besar Las gaviotas, los albatros se te acercan más Ningún otro ser humano te quiere tocar Eres la sirena que me lleva al hospital Otra vez estoy borracho Fantaseando con el mar, el mar Fantaseando con el mar, el mar Borracho, ni siquiera hay mar ¿Dónde flotar? ¿Dónde flotar? ¿Dónde flotar? ¿Dónde flotar? ¿Dónde flotar? Me convierto en una piedra que rompe las olas Un escollo con la forma de algún animal Los peces comen de mis pies las largas horas Y el musgo de mis ojos no me deja mirar Hay un paro que a las naves vuelve locas Las lleva a mi regazo para hundirlas más Soy una piedra que ahora rompe las olas Un escollo donde a veces llegas a refugiarte de ti 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 Gracias por ver el video.